Lo entiendo, comprendo, pero solo quería que me conocieras Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y que me vas con esta historia entre tus demás Mira, como te digo ahorita, yo no paro en el italiano Por eso te lo voy a decir a los cubanos, mira Si todo está bien, si todo está bien, tu empobras Dime que es lo que te chocas Si todo está bien, si todo está bien, tu empobras Dime que es lo que te chocas Dime que es lo que te chocas Mamita mía, si ya todo está bien, tu empobras Si tú no quieres que te pido, tranquila, tu empobras Si tú no quieres que te toques, mamá, tu empobras Si tú no quieres que te toques, mamá, tu empobras ¡Suscríbete al canal!